Para hoy les tengo una receta deliciosa. Vamos a hacer unas bolas de carne al horno. Para hacer unas bolas de carne del eco, media libra de carne de res, media libra de carne de cerdo. Le vamos a poner dos ajos machacados. Aquí tengo una cucharadita de orégano, media taza de cebolla picada, un cuarto taza de perejil picado, vamos a ponerle media copa de queso parmesano, tenemos una taza de panko, si usted no tiene panko no se preocupe, le puede poner pan rallado, y tenemos media taza de leche, vamos a agregar dos huevos, pimienta al gusto, con nuestras manos bien limpias, vamos a ir condimentando la carne con todo lo que hemos picado. Cuando esté lista, comenzamos a hacerla así. Debe de quedar así compacta y lista para hacer nuestras bolas. Usted hace la bola del tamaño que usted guste. Yo la voy a hacer de este tamaño. Ni muy grande ni muy chica. Vamos a tener una bandeja. Yo le voy a poner este papel de cocina y la vamos a hornear por 30 minutos a 350 grados. Después que la metamos al horno, vamos a preparar la salsa. Ahora sí, estas bolas de carne también las puede hacer fritas, pero preferible, me gusta hacerla mejor en el horno. Pero si usted no tiene mucho tiempo y quiere freírla, las puede freír. Vamos a meterlo a 350 por 30 minutos. Han pasado nuestros 30 minutos. Vamos a sacar nuestras bolas de carne. Quedan así. Ahora las vamos a cocinar con nuestra salsa. Para hacer la salsa, vamos a poner una sartén con dos cucharadas de aceite. Vamos a agregarle media cebolla picada. Y vamos a sofreírla con tres ajos machacados. Vamos a cocinar esto por unos minutos. Ahora seguimos. Ya hemos cocinado bastante nuestra cebolla. Vamos a agregarle la salsa de tomate. Puede ser una taza y media de salsa. Ahora le vamos a agregar tres cucharadas de pasta de tomate. Vamos a poner tres hojas de albahaca. Si quiere, la puede poner seca y le pone una cucharadita. Y vamos a colocarle una hoja de laurel. Ahora le vamos a poner la carne y la vamos a dejar cocinar por 40 minutos a mecha baja. Le va a bajar toda la temperatura y la va a dejar que cocine bien lento. Vamos a colocarle media taza de agua para que se cocine la pasta y la salsa. Y vamos a agregar un poquito de pimienta y un poquito de sal. Ponemos nuestra salsa. Y vamos a ir colocando nuestras bolas. Salen 25 bolas de este tamaño. Ahora la vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar por 40 minutos. Ahora seguimos. Han pasado nuestros 40 minutos. Y ya nuestra carne está cocida. Vamos a apagar para servir. Así queda nuestra receta de hoy. Nuestras ricas bolas de carne. La podemos acompañar con unos espaguetis. Cualquier tipo de pasta. Me pueden buscar en mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Se les quieren. Bye. La podemos acompañar. La podemos acompañar con unos espaguetis. 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 ¡Gracias!